No se vende, se alquila, así presenta a Revista Mercado en su edición de mayo, la pasionante historia del empresario dominicano Hipólito Herrera Vasallo en el sector inmobiliario. Además, les presentamos el suplemento especial de seguros con artículos de actualidad, entrevistas y opiniones de los expertos. En nuestra entrega celebramos nuestra edición número 300 con arte activo desplegado y además no se pierda nuestra nueva sección Mercado Sports. Este y más, espéralo en nuestra edición de mayo.